3, 2, 1. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, el programa de la seguridad que desarrollamos desde una visión totalmente distinta a la tradicional, que es la de tomar al delito como, digamos, el referente. Y nosotros lo hacemos desde el punto de vista de la protección humana, es decir, de los riesgos, también conocido como safety. Esta necesidad que existe, si bien forma parte de un mismo, de una misma tronco, de una misma disciplina, pero es necesario desarrollarla en forma particular. Como siempre agradecidos a Canal 22, que nos permite el espacio, todavía también estamos sorprendidos de los grandes cambios que hubo, no solo desde lo técnico, sino también desde lo visual, desde lo escenográfico, la felicitación también por el Martín Fierro que han obtenido. Y bueno, hoy estamos con un invitado, un amigo y un colega, está con nosotros Felipe Rodríguez. Felipe, bienvenido a Interfase. Gracias por la invitación. Y gracias, gracias a vos por tu presencia. Como siempre decimos, yo te conozco, a todos los que vienen los conozco, las buenas, las malas, pero bueno, estaría bueno que te presente cuál es tu relación con la seguridad y en particular el tema que vamos a estar desarrollando hoy. Perfecto, bueno, mi nombre es Felipe Rodríguez, soy analista en seguridad ciudadana, soy oficial retirado de Policía Federal Argentina, con casi 20 años, siempre estuvo en destinos operativos, por lo cual me da la expertise como para poder manifestar todo este tipo de acontecimientos que vamos a comentar sobre la seguridad y el safety. Exactamente, justamente insistimos y siempre en el inicio de cada programa decimos que lo vemos desde el punto de vista de los riesgos, desde el safety y no desde el security, pero en realidad no son dos compartimentos estancos, sino que se tocan, se interrelacionan. De hecho, con el permiso que ya lo hemos hecho del doctor Bicat, que tiene su programa Seguridad y Sociedad, vamos a estar abordando su temática, que es justamente de la seguridad, en este caso física, específica, pero cómo se aplicaría a lo que es el safety, lo que son las emergencias, los desastres, etc. Pero yo te propongo, ya que muchas veces lo desarrollamos muy cortito, a ver qué se entiende por seguridad, o sea, vayamos de lo general a lo particular, ¿qué es la seguridad en general? Sí, lo primero hay que mencionar que hay una interacción muy importante entre la seguridad y el safety, totalmente. Hay una interacción constante, casi siempre porque estamos en el tema de seguridad y el tema de riesgos, está relacionado. Y de seguridad podemos decir, bueno, apartamos la base, ¿qué es la seguridad? La seguridad deriva del latín, securitas, que significa ausencia de riesgo, todo lo que es, no hay riesgo. O una relación de sumamente confianza entre las partes, cuando uno tiene esa seguridad de estar bien relacionado con otra persona bajo ciertas diferentes circunstancias. En términos generales, la seguridad es el estado de bienestar que percibe y disfruta del ser humano. También podríamos hablar que hay una cierta relación interdisciplinaria, donde se estudia, se verifica y se relacione todo lo que sea el riesgo de las personas ante diferentes circunstancias. Exacto. Y bueno, si bien hablas de riesgo, sabemos que el riesgo cero no existe, pero sí podemos llegar a tomar ciertas medidas, ciertos procesos de gestión a los fines de ese estado de bienestar. Uno lo percibe, uno percibe cuando está en una situación riesgosa y cuando no lo está también. Uno se da cuenta en esos momentos, pero por eso hay que diferenciar. Uno habla de seguridad, pero hay diferentes estamentos de seguridad. Tenemos la seguridad laboral, comúnmente conocida como la seguridad de higiene. Exacto. Después tenemos la seguridad física, que puede ser privada o pública, todo lo que sea relacionado a la prevención. Después tenemos la seguridad ambiental, que es todo lo relacionado al medio ambiente. Y el safety, bueno, que es el que identifica y minimiza los riesgos en que es sometido el hombre. No a los delitos, sino frente a estos riesgos que estamos hablando. Exactamente. Es decir, vos recién hacías referencia a los distintos tipos de seguridad, si bien hay muchísimas clasificaciones en cuanto a la seguridad, pero sí es importante esta que dijiste, que es la pública, la privada y también a la ley mixta, donde ahí sí también muchas veces no hay una interrelación o no es la que debería. O sea, desde el punto de vista de la seguridad pública, sí es esa que se ejerce a partir del Estado. Exactamente, sí, porque el Estado da también las herramientas en el tema de riesgos, comúnmente como la ley 1346 en la Ciudad de Buenos Aires, que habla sobre los planes de evacuación en temas de siniestros, de explosiones, todo lo que se tiene que hacer dos veces al año, hacer un ejercicio. Justamente, bueno, ahora con esta intervención que tiene el Estado, de hecho hay una modificación en la ley, una nueva ley, en la cual sé que han surgido algunos... Una ley sobre la ley, una cosa así. Sí, sí, la nueva ley de autoprotección, que es otro concepto que se toma y de alguna manera sé que han generado algunos conflictos justamente de cómo interviene el Estado sobre lo privado. Claro, claro. Sí, porque también me han mencionado que licenciados en seguridad y higiene tienen que volver a dar un examen para poder firmar los planes de evacuación. Claro, claro. A pesar de ser recibidos en universidades oficiales, tienen que hacer otro examen para poder firmar los planes de evacuación. Bueno, esta es la interrelación que se da entre la parte pública y privada, a veces con conflictos, otras no, pero sí es importante. También desde el punto de vista de la seguridad, desde el security, digamos, también tenemos todo el gran campo que es la seguridad privada, las agencias de seguridad privada que también se encuentran de alguna manera reguladas por el Estado. Totalmente. Y los cuales también hacen cursos de capacitación con respecto a estos temas de riesgo, cómo se hace una evacuación, cuáles son los pormenores que tienen... Pero llevémoslo a lo que es la parte de security. Vamos a aprovechar y hablamos un poquito de security. O sea, esta función, porque por ahí uno capaz que dice seguridad privada, pero la seguridad privada no es netamente privada, sino que está bajo... Bajo normas estatales, como el plan de evacuación y otras circunstancias que hacen que el vigilador o el jefe de seguridad tenga que constituirse en el lugar y tener ciertas pautas de ejercicio. Al igual que también desde el punto de vista de la seguridad ante delito, porque vemos por ahí agencias de seguridad privada o agentes que se encuentran armados, todo eso se encuentra. No es que son autónomos y actúan en forma... Totalmente, totalmente. Hay reglamentos que hacen que la persona tiene que estar con un SLU, con una credencial de requisito de usuario, en el caso de deportación, tiene que tener la aportación la empresa. Es decir, tiene que tener ciertos requisitos que son muy estrictos. Por eso, aquellos que contratan a una empresa de seguridad, tienen que fijarse bien, investigar bien a ver a quién contratan. Porque a veces son de bajo costo, pero no están totalmente reglamentados. Pero cuando hay algún siniestro o algún inconveniente, bueno, no son solidarios y se complica bastante. Por eso también... Es un dolor de cabeza. Exacto, sí, sí, lo barato sale caro. O si es barato, por algo será. Entonces estamos hablando de la seguridad pública, la seguridad privada y también hay una seguridad mixta, que por ejemplo lo podemos ver en un partido de fútbol, donde justamente conviven ambos sectores, o sea, lo público y también hay empleados de seguridad privada que actúan en forma... Que siempre se lo relaciona con los delitos, pero también tienen, como bien señalabas antes vos, también tiene su función dentro de lo que es el safety, ¿no? O sea, y las capacitaciones que se les brinda también. Claro, exactamente. Porque ante un siniestro, ellos tienen la obligación de cooperar con las fuerzas de seguridad y ponerse al mando de las fuerzas de seguridad. Claro. Entonces es privado, pero en algún momento interactúan y hacen, bueno, de que ellos también estén en el lugar de los hechos y ayuden a mitigar toda la problemática. Claro, claro. Yendo, siempre tomándolo desde una visión más estratégica, por decirlo así, o más general, tomemos como modelo una secretaría de seguridad de un municipio. Perfecto. ¿Cómo tenemos representado ahí la parte del safety y del security? Bueno, hay una secretaría de seguridad, pero ante un siniestro tienen que tomar asunto la defensa civil. Claro. Es inevitable. La defensa civil y tiene que interactuar con el intendente también. Exacto. Y si es posible, con las fuerzas vivas. Las fuerzas vivas, bueno, bomberos voluntarios. Y tener, de alguna manera, compaginado la buena voluntad de todos los sectores. Porque cuando hay un siniestro, todos quieren concurrir al lugar y todos quieren ayudar. Pero a veces lo hacen en forma independiente. Claro. Y en vez de una ayuda, termina haciendo todo lo contrario. Y además mismo, en el propio campo, cuando ocurre algún evento de importancia, vemos que van actuando los distintos organismos del sistema de emergencia. Porque de hecho, el área de seguridad, la policía, sea la organización que tengan, si hay policía municipal, si hay policía local, lo que sea, forman parte del sistema de seguridad. O sea, es tan importante su actuación como la del bombero o del área de salud. Y eso se tiene que prever y no estar encontrándose en el momento que ocurre el evento y poniéndose de acuerdo. Claro. Esas situaciones se tendrían que hacer antes de que sucedan. Exacto. A veces nosotros vamos con el carro delante del caballo. Simplemente porque no tenemos una estrategia. Es como cuando uno navega, necesita el plan, necesita la carta para poder llegar a puerto, porque la buena voluntad está. Pero por eso se debe interactuar en esas mesas de coordinación para que los momentos del siniestro, que en algún momento pueda ocurrir por cuestión no de incapacidad, sino a veces de la naturaleza misma, hace bueno que puedan trabajar todos en conjunto, porque de repente sucede un siniestro y las organizaciones, la ONG del lugar, quieren ayudar, quieren llevar agua, quieren llevar... Pero de repente no necesitamos agua. Claro. Necesitamos otra cosa. O de repente los boy scout van, perfecto, cooperan, pero bueno, si uno puede con esas fuerzas vivas coordinar antes, es mucho mejor para que haya eficacia en el momento de interactuar. Claro, optimizar recursos fundamentalmente. Cuando uno establece una serie de procesos de gestión previos, donde se identifican los riesgos, donde luego se hace también un relevamiento de los recursos disponibles, como bien decías vos, Boyesca, ONG, que son muy importantes, el voluntariado también, que es un recurso que siempre se tiene que dar en cuenta y tenerlo dentro de lo que es un plan, también desde el punto de vista de la seguridad, porque depende de donde ocurre el evento, pero muchas veces es tan necesaria la presencia policial como la del bombero. Totalmente, totalmente. Acá ya vamos un poco más a lo que es el punto de qué manera, qué aporte hace la seguridad, el security, a la gestión de riesgos. Experiencias tendrás, ya nos vas a contar algunas, que hayas vivido vos o que te hayan contado, pero ¿quién es el que llega a un evento? Hablemos de un choque múltiple, un choque de trenes. Bueno, el primer respondedor es el 911, la gente que se llama al 911, el primer respondedor es el policía. Claro. Es el que va, que tiene que hacer un cordón en la zona, para que no, si hay una escena del hecho, bueno, para que no, para que se cuiden todos los elementos que después el juez puede llegar a solicitar, bueno, y después hacer anillo de contención. Depende la forma del siniestro. Si es muy grande, hay dos anillos, es decir, que son lugares... Pero vayamos un poquito más atrás. O sea, vos dijiste, el primero que se llama es el 911, en mi experiencia también, como bombero, en policía, el primero que llega, fundamentalmente, siempre, casi siempre, es el policía. Y el policía no es que llega y se pone a armar el cordón. ¿Qué hace? Actúa, o sea, trata de contener a las víctimas, dar los primeros, ¿no? Claro, sí, sí, sí. De llamar. Aparte, dar, bueno, ver la situación, tratar de cooperar lo que más pueda. A veces es limitado, porque no es lo mismo un personal uniformado de seguridad, de policía pública, que un bombero que está preparado y ya va predispuesto a la situación, ya va imaginando qué es lo que puede llegar a suceder y qué es lo que puede llegar a ser. No, por eso el policía, en lo precario que asiste, lo hace de buena voluntad hasta que llegan los bomberos. Precario, sí, por ahí no se lo toman. No sé si es la palabra exacta. No, no, me viene bárbaro esto porque justamente, y vos también lo nombraste para reafirmar lo que dijiste antes, que es esa figura del primer respondedor. El primer respondedor es aquella persona que llega a un lugar donde ha ocurrido algún evento, donde, como bien decías vos, o sea, no es ni un bombero ni es un médico, pero sí puede llegar a recibir algún tipo de capacitación, por eso se capacita al policía que en primeros auxilio, en la atención de un parto, o sea, no vayamos tampoco a lo que es un gran evento adverso, no sé, una explosión nuclear, pero sí hasta propio un choque o una persona que está por, una mujer está por tener a luz, donde el primero que va a llegar es el policía, va a tratar justamente con los conocimientos que tenga y de ahí donde se puede optimizar también la primera respuesta, que es fundamental. Que es fundamental porque incluso cuando llegan los médicos, el policía, en las cosas que ve el accidentado, bueno, pregunta si tiene algún tipo de alergia, si es alérgico, lo primero que se le pregunta, y el tipo de sangre, si la persona lo sabe. Entonces cuando ya el médico llega, antes de tocarlo, el policía le dice, mire que es alérgico a la penicilina, me dijo que es RH positivo o negativo, por lo menos tiene una idea, no sabemos si es certero el dato que nos da, pero da un indicio de algo. Igualmente la información que brinda, que es el primero que llega, lo digo yo desde mi posición también como bombero, que muchas veces llegaba, y yo cuando llegaba y el policía me dice, más de una vez, la verdad no pude entrar, no pude hacer nada, ¿por qué no puede entrar? Por el humo, no está equipado. Pero me daba una información que era valiosísima, que es decir, hay víctimas, hay personas adentro, no hay ninguna persona, evacuamos a todos. O sale y dice, de repente hay un olor a grasa, entonces si es un restaurante sabemos que se estaba incendiando la campana. Y para el médico, también esa información que le puede brindar el policía que arribó y que está consciente o no está consciente, o antes estaba consciente y ahora no. Bueno, o sea, toda esa información es muy rica. Y esta figura, el primer respondedor, muchas veces, como bien decías vos, por ahí no puede hacer nada porque no está ni equipado ni entrenado. Pero el hecho de brindar esa información o llamar también a la necesidad que haya de la presencia de un médico, de bomberos, o de lo que sea, también es importante. O sea que esa primera respuesta que da el policía, que después sí, una vez que arriba el personal de bomberos, de salud, ahí sí se va a abocar, dentro de las posibilidades, o sea, si ya tiene más recursos, a ser el resto de lo que se llama un dispositivo. Claro, a ser un dispositivo de seguridad. ¿Y qué se tiene en cuenta para ese dispositivo? Y bueno, no se tiene en cuenta el lugar del hecho, qué es lo que sucedió, el siniestro. Depende si es un incendio, si es un choque múltiple, si es un accidentado, entre comillas, simple. Bueno, pero lo primero que se hace es tratar de acordonar la zona en el caso de calle heridos para evitar que en el lugar del hecho se modifique alguna circunstancia. No solo para el juez, sino también para el seguro. Claro. Porque si está ahí asegurados, la empresa de seguro, bueno, también responde y la empresa de seguro lee lo que dice el sumario. Y además también va a facilitar en lo que es lo inmediato, tal vez el arribo de ambulancias, ¿no? Claro, sí. Entonces ese dispositivo... Se espera, se hace corte de calles esperando la ambulancia, sabiendo por dónde va a ingresar. Claro. Es fundamental y se trata de proteger al médico. Ustedes dicen, ¿cómo proteger al médico? Bueno, yo he estado en lugares, por lugar, no, no, bueno, que llegamos y bueno, y de repente nos empezaron a apedrear. Claro. Pero yo diría que las piedras no iban al patrullero, las piedras iban a la ambulancia. Claro. Estaban apedreando la ambulancia. Entonces, bueno, empezamos... Bueno, detuvimos a varios que estaban muy agresivos. Y de repente, una duda, ¿usted apedreaba en la ambulancia? Y sí, lo que pasa es que la ambulancia acá nunca entra y nunca llega, y siempre llega tarde. Sí, pero ahora llegó y está, y están los heridos. Ah, no, 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 pero eso para qué... Entonces, claro, uno de repente está en circunstancias sumamente extrañas y paradójicas. Es decir que también, digamos, los respondedores, yo cuando me refiero a respondedores, el bombero, el policía, no solamente está expuesto a los riesgos propios de la situación que está ocurriendo, digamos, del incendio, del derrumbe, sino también un nuevo riesgo y que también se ve mucho en estas épocas, antes no se veía, o tal vez en lugares complicados, donde ya... Lugares complicados de acceso, en algunos barrios carenciados, o villas de emergencia, donde las calles son muy cortitas. Y eso también hace que se retrasen. Claro, a veces por eso dicen, bueno, ¿por qué no entra el patrullero a la villa? Porque hay lugares que no puede llegar a entrar, porque son prácticamente pasillos, y de repente apenas puede entrar el patrullero, imagínese una ambulancia, y por ahí entramos con la ambulancia un poco, y hay que bajarse y proteger al chofer que queda ahí con la ambulancia, y proteger al médico que asiste. Claro, es una realidad también que muchas veces la persona que está, en distintas circunstancias, la persona que está sufriendo un evento, los tiempos le corren totalmente distinto a los que son los reales. Entonces por ahí dice, llamamos hace media hora a los bomberos, primero es quién llamó, porque dice, alguien llame, 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 capaz que llaman 10 minutos después, bombero arriba, o policía, o salud arriba, dentro de los márgenes normales, pero en esa circunstancia hacen que exista este tipo de agresión. Sí, los tiempos son totalmente diferentes. Pero en el tema de siniestros, como te comentaba anteriormente, nos han sucedido casos que aparte de resguardar al médico, a la ambulancia, lo que fuere, bueno, la gente, claro, ante un siniestro, un evento, se acopla la gente porque quieren ver, quieren cooperar o lo que fuere, y bueno, también ahí se producen delitos. Ahí también, he tenido siniestros en once, no por el barrio, si no digo el lugar donde estuve interactuando, y de repente se acumuló la gente y de repente habíamos punguistas, así que solamente tenemos que contenerlos, si no tratar de evitar que los punguistas, tratar de detener a los punguistas que estaban hurtando a las personas. Claro. Sí, es un momento de... Es muy complejo. De vulnerabilidad. Claro, claro, claro. Y después de repente hay gente que quiere cooperar, y de repente dice, sale, no, no, ¿qué le pasa, señor? No, pero yo sé RCP, RCP es el curso en Cruz Roja, no sé dónde, ¿cómo está bien? Perfecto, pero ya está el médico. Claro, claro, claro. Ya habían llegado dos ambulancias, pero yo sé RCP. Sí, 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 tiene la mejor buena voluntad, claro. Entonces, usted me impide actuar, me impide, corta mis derechos. No, ya tenemos dos médicos acá, dos ambulancias, los médicos y los enfermeros. Sí, también se da el caso de lugares muy complicados, donde también se roban material, ha pasado de bomberos, de robar, que encima todo el material que tienen las autobombas o en la ambulancia son muy costosos y de repente, bueno... Extremadamente costosos, extremadamente costosos. Me han sucedido hechos también de que de repente no llegó el médico, estábamos ahí, bueno, me dicen, está la ambulancia en camino, está a 500 metros, te va diciendo, ¿no?, 300 metros, y de repente se presenta una persona y me dice, mire, yo puedo ayudar, me faltan dos materias para recibir el médico. Ah, bueno, qué bien, le digo, espere, digo, yo lo veo un poquito mayor al hombre. Claro. Entonces digo, ¿pero cuándo cursó medicina? En el año 72. Claro. Había dejado 20 años la carrera. Claro. Bueno, entonces de repente uno tiene que estar no solo en el siniestro, sino también tratando de solucionar un montón de inconvenientes que parecen risueños y caseros, pero a veces imposibilitan el buen acción. Pero es muy rico esto, por eso yo me gusta que cuentes de la experiencia, que por eso son cosas que a uno no se le ocurre, pero que piensan que en la calle la cosa es totalmente distinta a como se ve en las películas, ¿no? Entonces se encuentran en contacto. Ojalá fuera como en las películas, pero lamentablemente suceden, como el tema de los punguistas, como el que hay que contener al que quiere ayudar, pero realmente ya vino ayuda. Para ir ya cerrando, que ya la verdad pasó volando el programa. ¿Se pasó? Sí, ya estamos. Quedan un montón de temas. Desde tu posición, ¿no? O sea, ¿qué aconsejarías vos a todos aquellos organismos de respuesta? Yo hablo de organismos de respuesta a bomberos, policía, defensa civil. Hacer desde el punto de vista de su protección frente a estas situaciones que estás contando, de cómo actuar cuando sufra agresiones, ¿no? Claro. Sí, bueno, en este tipo de situaciones que son demasiadas complejas, tendría que tener algunos cursillos de autoprotección, de poder... Autoprotección. Claro, y sí, porque uno, no siempre está el policía, a veces el médico llega antes y tiene que saber ciertas formas y ciertas situaciones, cómo manejarse, cómo interactuar también con algunas personas que están un poco alteradas y todo lo demás, que va más allá de la psicología. Claro, o sea, primero, está muy bueno esto, ¿no? No solamente es... O sea, vos decís como que puede llegar a recibir algunas técnicas defensivas siempre frente a las agresiones físicas. Exactamente, sí, porque se está viendo no solo en las ambulancias cuando van al lugar del hecho, sino también en los hospitales. Claro. En los hospitales, totalmente. Un tema que quería tocar, estos son un minutito. Dale, dale. Bueno, que es el tema que nos ataca mucho, es la autoprotección a nivel familiar. Porque muchas veces las familias, no es porque no estén preparadas, sino quizás no estén suficientemente prevenidas como para poder saber cómo van a actuar ante un siniestro, ante una característica de un incendio en el edificio. Sí, exacto. Entonces, las cosas básicas que tendrían que saber, ¿no? Por eso es ideal sentarse con la familia y hablar, bueno, ¿qué pasa si hay un incendio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar el documento, vamos a ahorrar dinero, vamos a agarrar un poquito de plata, un abrigo, vamos a cortar el gas, cortar la electricidad y cerremos todas las puertas y las ventanas y bajar por escalera. Claro, claro. A mí me ha pasado un incendio, bueno, yo bajé por escalera y había gente que gritaba ascensor. Claro. Ascensor, querían bajar por ascensor. Son básicas. Porque era más rápido. Claro, claro. No, y de repente, bueno, pero a veces es tema de conciencia. Es que psicológicamente uno piensa que nunca le va a pasar nada. Nunca va a pasar hasta que sucede. Hay que estar prevenido porque nunca sabemos. Pero también es la conciencia del ciudadano. Bueno, cuando fue este, había mucho humo en el incendio en el edificio de mi casa y bueno, bajé, estaba la autobomba, todo perfecto, interactuó el hombre de seguridad muy bien, todo bien. Y de repente miro y quería ver cómo estaba todo y me doy vuelta y había un montón de gente sacándose selfie con la autobomba. Y salía humo por todos lados. Y nos tocó vivir en el postmodernismo. Nos tocó vivir en el siglo XXI y así estamos. Y de repente, bueno, así estamos. Pero bueno, como se toman selfies también podrían charlar en familia y decir, bueno, ante una situación podemos actuar de esta u otra manera. Y en tema de seguridad también, con los niños, cuando van, vienen del colegio y hacer todo eso. Bien, bien. Bueno, es importante entonces esto, de tener en cuenta la autoprotección, no solamente de una familia frente a un siniestro, sino también de los, que es lo importante y muchas veces no se habla, que son los respondedores a las emergencias. Así que un par de conceptos a tener en cuenta, de consejos, de tips, que tengan algún tipo de preparación, no solamente en el manejo de situaciones extremas, sino también desde el punto de vista hasta de lo físico, que reciban algún tipo de técnica de defensa personal o bueno, allí estarán los técnicos para determinar qué es lo adecuado. Bueno, Felipe, te agradezco tu presencia. Felicita, esperemos estar en otro programa más cuando vos quieras, Felipe, así que nuevamente el agradecimiento. Sí, totalmente, porque tocaron mucho, faltan algunos temas para tocar. Sí, esto es. Porque esto da para largo. De lo general a lo particular. Se fue rapidísimo la obra, así que bueno, gracias por la invitación y estoy a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y con ustedes nos vemos el próximo programa de Interface con otro tema referido al safety. Muchas gracias. Gracias.